esto sigue cuadrando ahí llevan a esa jaula 7 a la que va por delante comienza a entrar ya lo hace por completo esperamos por la salida ya abren las compuertas y están en carrera la chispa de la vida tratando de irse cabeza al frente ataca afuera Diva del Sol en el segundo lugar a cuerpo y medio luchan la que va por delante afuera al centro Caudilla y junto a la valla interior a Dara y Keimi se acercan ahora al poste de los 800 a la delantera Diva del Sol domina por un cuerpo Caudilla al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero la que va por delante a un cuerpo cuarta queda la chispa de la vida en los 600 metros finales se despide en la delantera Diva del Sol con 5 o 6 cuerpos Caudilla al segundo a uno y medio en el tercero se coloca dentro del Tona Queen entrando en la recta final Diva del Sol fácil con 6 cuerpos 7 cuerpos en los 250 finales para el segundo del Tona Queen a un cuerpo adelanta afuera Bella pionera en el tercero aquí en los 125 metros finales fácil domina por 7 cuerpos Diva del Sol va a ganar cómodamente por unos 7 cuerpos para el segundo Bella pionera del Tona Queen al tercero cuarto Caudilla luego la chispa de la vida la que va por delante y última quedó a Dara y Keimi Tona Queen Gracias.